Pero él estaba invitado. Ya, nos vamos a reír mucho con él. No, pero no lo veo. ¿Qué me hizo? ¿Dónde está? Yo lo vi por acá. ¡Chester! En el primer piso está. ¿Dónde? Sí, vos lo viste en el sótano. Está en el sótano. Chester, subí. Ahí va llegando. ¡Ay, ahí llegó! ¡Ay, hola, Chester! ¡Gracias! Esos camarógrafos, ¿cómo ayudan con los aplausos? ¡Ven, Chester! Gracias, qué marido. ¡Chester! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Chester, cuidado! ¡Chester, cuidado! ¡Ay, el regalo! Vea, yo les traía algo. Ustedes saben, los humoristas vienen acá y nada les traen a ustedes. ¡Van y vacíos! Moni. Muchas gracias. Marcelito. Muchas gracias, Chester. Acá va a tener un secreto. ¡Ay, pues madre, esto lo pegan con cinta! Bueno, bueno. Los secretos de la televisión. Los secretos de la televisión. Chester, ¿cómo se llama tu diseñador? El mismo suyo. Pero es que, ¿lo tuyo qué son? Son conejitos. ¡Ay, lo mío es una anclita! No, ¿dónde me toca esta tarde? Hoy vengo de Playgirl. ¡Jajajaja! 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 Los estratos sociales, tu nuevo stand-up que estás presentando por estos días en el teatro. Pues nuevo, 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 nuevo. ¡Jajajaja! Pero, a ver, una nueva temporada. Yo llevo mucho tiempo haciendo estratos sociales, pero ahorita pues estamos en un teatro que es genial, se llama El Teatro Es Diar. Sí, lo conocemos. Es un teatro solo para comedia y stand-up. Son tres salas. En cada sala hay una función siempre a las ocho, ocho y media. Yo empiezo los miércoles, pero es miércoles, jueves, viernes, solo comedia para que ganen y se rían. El teatro queda ahí diagonal a unicentro, al lado de la iglesia Santa Beatriz. En la 119 con 15. ¿Qué problema con los estratos sociales? Sí, hombre, pero no deberían existir, ¿cierto? No deberían existir. Pues el alcalde quiere unir a todos en un solo estrato. ¿En cuál? No sé, creo que en el medio, porque para poner a Juan Piz en el bajo sería... Es que regalame un mix de carnes. Eso es pelanga. Sí, sí. ¿Cómo cambian los nombres de las cosas según el estrato? Porque tú acabas de decir... Claro, claro. ¿Nix de carnes es? Nix de carnes es pelanga. Ok. La pelanga. Claro, no, imagínese Juan Piz haciendo fila para el cisben. No, no. Gas, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Pero cambian los nombres, porque en el estrato 6 esto es una alergia, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y en el estrato 1... Es una roncha y una rasca. Algo me prendieron, algo me prendieron. Bueno, no de la gente rica, Chester. ¿De la gente rica? De la gente rica, sí. Rica, rica. Ah, bueno, un chistecito de la... Sí, sí. Iba el manacita con su Ferrari, ¿no? Esos que le encantan lucir. No iba en Bogotá o si no iba así. Hueco a hueco. Hueco. No, iba por otro lado. Cuando era planta, se le atravesó una viejita y por esquivarla, coge, ¡pah! Se estrelló contra una pared. Y era allá en el hospital, se levantó y titit, 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 se levantó y lo primero que dijo fue, mi Ferrari, mi Ferrari, ¿cómo está mi Ferrari? Y el doctor, señor, por favor, deje de estar pensando en cosas materiales. Acabó de perder el brazo derecho. Ay, no. ¿Qué? Mi Rolex, mi Rolex. Pero muy bueno. Está bueno. ¿Cómo es la dinámica del estándar? Tú entras hablando de los estratos, porque hay personajes también. Está Marcela. Está Marce. Está Marce, que es Marce, versión femenina. Marcelita, que es la típica Marcelita de la casa, la niña juiciosa. Y está la Shirley Marisela, que ella ya es de barrio, ella no se le deja montar de nada, no come. Un chiste de la suerte, Chester. De la suerte. De la suerte. Pucha, casi lo corchan a uno, de la suerte. Llega un hombre que se levantó, 5 y 55 de la mañana en el reloj, 5 y 55, dijo, ve esto tan raro. Y yo, ¿por qué me levanté a las 5 y 55? ¿Qué fue, madre? Se sentó, se quedó mirando, vio que en el suelo habían cinco pares de zapatos. Dijo, cinco pares de zapatos. Fue, madre, esto es una premonición. Se metió al baño, se bañó en cinco minutos, se vistió en cinco minutos. Llegó y miró la cuenta cuánto tenía, 5 millones 555 mil 555 pesos. Dijo, esto es suerte, suerte. Agarró toda esa plata, 5 millones 555 mil 555 pesos. Se fue rápidamente a cinco cuadras donde estaba el hipódromo, ahí el caballo. El hipódromo, sí. Ahí llegó allá, llegó en cinco minutos rápido. Partió en el parquero número 5. Sí. Dijo, todo es suerte. Se fue rápido, apostó toda la plata, 5 millones 555 mil 555 pesos. Al caballo número 5. Y el desgraciado llegó de tercera. ¿Tomo así? No, mentira, llegó de quinta. Ah, bueno. La barrera de quinta. Llegó de quinto. Pero no ganó, no ganó. No, que llegó de quinto. Se le fue. Oye, este sí es de suerte. El man que iba así por la calle cuando de pronto escucha, escucha. Ve al casino. Claro, vi un casino allá. Entra, pero es que no te... Entra. Y el man, la voz interna, entró. Máquina 42. ¿Qué voz que le hablaba? Una voz que le hablaba. Máquina 42. Pero es que no tengo... ¡Cállate! Apuesta todo. Todo lo que... Pero es que no tengo sino... Apuesta. Apuesta. Pero mira cómo era la voz. Apuesta todo lo que tienes. Todo. Pero no tengo sino lo del arriendo. ¿Cuánto tienes? No importa, apuéstalo. Todo, todo, todo agarró y tiene apostó todo. La voz le dijo, 38 rojo. 38 rojo. Todo lo apostó. ¿La voz era así o era un poco más masculina? Era así. Era más masculina. 38 rojo. Y el man apostó todo al 38 rojo y cogió esa ruleta y... ¡Tac, tac, 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 tac. Intrigante. ¡12 negro! ¡Ay! Y la voz... ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¡Ay, Dios! ¿Qué opinas de los alcaldes, Chester? ¿Cómo estamos de alcalde últimamente? La gente a veces vota por unas cosas que, Dios mío, déjeme decirle que... Ah, como el alcalde, el alcalde. Por favor, informar sobre alteraciones con la fauna y la flora. ¡Posdata! ¡Prepararse! ¡Se aproxima tsunami! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Horrible! No se supo nada más, a la semana llegó la carta del alcalde diciendo... Telúrico fue muerto y dado de baja en el lugar de los hechos. Los otros siete miembros del movimiento se volaron. Tenemos seis gringos, ninguno dice si es Richard. En cuanto a la fauna y la flora, la echamos del pueblo por Fufurufo. ¡Posdata! No pudimos recibir a la tal tsunami porque hubo un terremoto. ¡Ay, no! ¡Chester! Bueno, uno de compadres. Uno de compadres. ¡De compadres! ¡De compadres! ¡Ay, compadres! Así, así, déjenme acá alabar. Eso alabar el compadre, alabar el compadre. ¡Compadre! ¿Qué hubo compadre? ¡Compadre! Por ahí están diciendo que los dos, que los dos estamos haciendo el amor. ¿Qué, compadre? No digas esas cosas. Yo soy un varón, compadre. ¿Usted es un varón? Sí, señor. ¡Ajo de madre! Entonces nos vieron. ¡Ay, chete! ¡Los abuelitos tiernos! ¡Los abuelitos bonitos! ¡Ay, el abuelito tierno! ¡Los abuelitos tiernos! ¡Los abuelitos tiernos! Estaba el abuelito, toda la familia así cenando, ¿no? Y el abuelito ahí en la... Música de abuelito. Música de abuelito. Ahí está el abuelito. Así como están los abuelitos. Si uno va abierto en otro cerro, uno no sabe si están durmiendo. Se apagó en el televisor a una abuelita y era... ¡Vá, dámelo ahí! Están en stand-by. De pronto el abuelito empezó a irse así. Y todos... ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo! Lo sentaban otra vez y el abuelito. Y al rato el abuelito. ¡El abuelito! ¡El abuelito! Y lo sentaban otra vez. ¿Y qué pasó? Esto es cómico. Cuando otra vez el abuelito... ¡El abuelito se va a caer! Volvían en los colos. Yo sufro, yo sufro con los chistes en el chiste. Hasta que el abuelito dijo... ¡Ey, ya! Pues madre, es que en esta casa no se puede echar uno un pedo en paz. ¡Chester! Chester, temporada. No se podía decir pedo a esta hora. Sí, 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 se podía. Un gasecito. No están ahorita haciendo así en las calles. ¿Ya arrancó la temporada en el esdiar, Chester? ¿Ya arrancó? ¿Esdiar? La temporada. La temporada ya arrancamos el miércoles. Ya llevamos dos miércoles, pero son todos los miércoles. Tengo dos funciones en dos viernes, pero no me acuerdo ahorita. ¿Hasta cuándo vas? ¿Hasta cuándo vas? Voy hasta junio, finales de junio. Ah, ok. Entonces, vamos allá a estar. Teatro es diar. Por favor, compren las boletas. Vayan a ese teatro, se los juro que es mágico. Es muy lindo porque es especial para comedia. ¿Regalemos algunas invitaciones? ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas? ¿Veinte? ¿Veinte, quieren? ¿Veinte dobles? ¿Regalemos qué? Regalemos cinco. ¿Hay a producción de cinco? Cinco dobles. Cinco dobles. Cinco dobles. Cinco dobles. Cinco dobles. ¡Uy! ¡Uy! Mira de nuestros anfitriones de Uniminuto. Vamos a hacer la pregunta en este momento. ¿Les parece? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Un consolador? No, 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 cuidado. ¿Qué es ese? Cuidado, no, no, no. No te emociones. La batería. Vamos a preguntarle a nuestros televidentes que nos cuenten a través de arroba bravísimo city. ¿Cómo se llama el stand-up de Chester? Me gradué de la Uniminuto. ¿Cómo se llama el stand-up de Chester? Esa es la pregunta facilísima. A través de las redes sociales, cobijita de bravísimo. Y tengo seis. De los 15 años. No, esta no está especial. Esta es especial. Ya la miramos porque funciona. Tiene 15, dice 15 años. ¿De los 15 años? Ahí está. Ahí está la de los 15. Esta es divina. Bravísimo para Chester. Y que venga la música. ¡Aplausos!